Oli, ¿dónde estás? ¿Y la bebé dónde está? Te dije que la cuidaras. Oye, ya se hizo de día. ¿Nos vas a llevar al fin a la playa, piscina, lo que sea? Sí, vamos ahí. Ok, la bebé ya está lista, pero creo que está a mi mida. ¿Y quién la puso en la cama con todo y andador? ¿Fuiste tú? Yo no. Bueno, da igual. Me la llevo así. ¿Por qué va a usar su andador allá? Uy, está muy apestoso, súper esoso. Ven, ten a la bebé y yo voy a llevar al perezoso a bañar porque apesta y no lo vamos a llevar así. Ok. Perezoso, ven aquí que estás apestoso. Apestoso el perezoso. Bañito. Bañito. Usted se queda aquí dándose su baño porque es día de familia. ¿Ya está la bebé lista? Ya, ¿dónde estás? Ok, recuérdame que tengo que poner algo en la piscina porque es muy inseguro para la bebé. Bueno, vámonos. Ok, la bebé. No sé qué le pasa. Justamente estoy hablando del tema de la piscina. ¿Ya puede salir? Suéltala, bebé, oye. Suéltala, suéltala. Me está ahogando. Ya que Oli aún no conoce el mapa, voy a conducir yo. No vaya a ser que nos lleve a otro lado. Que el día, no me gusta cuando el día estaba así. Es como muy desértico. Pero está excelente para pasar en la playa. Y justo se hizo de noche. Creo que primero vamos a ir a acampar y después vamos a ir a la playa. Porque es el orden correcto de las cosas. Sí, bebé, ya vamos. Está súper emocionada de llegar aquí. Este es el campamento. ¿En dónde vamos a pasar 24 horas? Bueno, van a ser 12 horas aquí y 12 horas en la piscina. Pero también podemos rentar por 200 box. Esto que dice, nos quedamos acampando afuera. Y si viene un oso o algo peligroso. Entonces vamos a rentar esta cosa. No vaya a ser que venga el oso peligroso. Ok, ya renté esto y aquí podemos dormir. Hay tres camitas, hay comida y esto. Yo voy a hacer malvaviscos. Ten esto. Oye, yo le di un malvavisco a la bebé y ya no lo tiene. ¿Eso le diste de cenar hoy? No, yo no le he dado la... ¡Se le está quemando el malvavisco! ¡Quítaselo, quítaselo! La bebé se va a quemar. ¡Arrua! Ok, ya la tengo aquí. ¡Pobrecita! Hay que darle algo nutritivo. A ver, voy a buscar entre los alimentos. ¿Qué le puedo dar? Tengo un sándwich. Si tú quieres un sándwich o quieres un postre árabe nafe. No sé ni qué sea eso. O una galleta de perro. Quiero... Ok. Ya se hizo de día. No dormimos nada. Todo por andar ahí de babosos. Se hizo de día y todo. Bueno. Vamos a acampar. ¡Vámonos ya! Ok, vámonos. ¡Ay! Yo no puedo conducir bien. ¡Listo! Ya me di cuenta. Oye, deberías... Entonces conduce tú. Ya casi estamos llegando. Hace calorcito. La bebé quiere disfrutar de la playa. O lo que sea. Es que esto es un parque acuático. Más que ser playa, es un cuarque... Un cuarque... Un cuarque acuático. Ve. Dejé las llaves adentro y la bebé se quedó ahí. Ve, ve, ven aquí. Ok, vámonos. Ok, ya llegamos al bonito lugar. Sí, aquí podemos comprar un montón de cosas. A ver, quiero ver qué hay arriba. ¿Puedo comprar algo? Ok, aquí no hay nada. ¿Por qué hay un montón de puertas? ¿Esta es la casa de las puertas o qué? Ay, mira qué bonita vista. Sí, sí, todo muy bonito y ya está. Oye, ¿todavía sí es adentro? Sí, aquí estoy. Ah. Oye, ¿y ellas quiénes son? No sé. Sí, están poniendo trajes de baño y tú estás aquí viendo. ¡Ay, no! Mira la vista, qué bonito. La bebé quiere ir a nadar. La voy a llevar aquí donde esté muy seguro y no necesita muy profunda el agua. Aquí, creo. ¿Dónde estás? Espera, no sé. Donde no esté nada profundo. Creo que este es el mejor lugar. Es aquí. Ok, aquí está bien. Tengo esta cosa, pero no sé cómo se usa. Pero... Póngalo ahí, sí. No, yo quiero poner a la bebé ahí. Pon la bebé ahí. Ay, mira, se subió sola. Yo no había llegado hasta este lugar antes. Quiero ir a explorar. ¿Te quedas con la bebé un ratito? Sí, aquí estoy nadando con ella. Ok, cuídala muy bien. Yo voy a explorar. No sé, ese agujero se me hace un poco raro y yo quiero saber qué hay allí. A lo mejor encuentro un tesoro o algo. Vamos arriba. Espero poder encontrar algo. Voy a entrar por aquí. Ay, no se puede entrar. Yo pensé que era una puerta o algo, pero ni modo. Ahm. Oye, no hay nada bueno ahí. Oli, Oli, ¿dónde estás? Y la bebé, ¿dónde está? Te dije que la cuidaras. Ahí están en su flotador. No hay ningún flotador en ningún lado. No está la bebé. Y ya debemos irnos porque es de noche. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué hiciste? Oli, hay que buscarla. No seas así. Búscala. A lo mejor se fue detrás de la cascada o algo. No se puede dejar a un bebé sin supervisión. ¿Qué hiciste? Ella se la robó. ¿Dónde está? No, esa señora no tiene la culpa. Ay, sí, soy. No, ya tengo aquí a la bebé. Ay, aquí está. Está aquí en la mesa. ¿Y por qué el perezoso está aquí? Se supone que el perezoso lo deja en casa. Ah, ya entendí. Lo puedo traer. El perezoso vino desde la casa hasta aquí. Nos siguió. La bebé lo vio y salió de la piscina. No, pero qué peligroso. Igual, ¿eh? ¿Fue tu culpa? No. Castigado. Ok, negra. Bueno, ¿sabes qué? Ahora me la voy a llevar yo a la bebé a todas partes porque tú la dejaste solita. Ay, no. Bueno. Está bien. Bueno, vámonos ya para la casa, ¿no? Oye. Se robaron el carro. ¿Dónde está el carro? No sé. Yo lo había dejado aquí. Ahora sí. Nos dejaron una patineta de carro. Y yo no me puedo subir en esto porque llevo a la bebé. Bueno, ni modo. Ahora nos tendremos que ir caminando. Vámonos. No, caminar no. Entonces saca un vehículo. No, que no tenías. Este es el mío. Ya lo sé, pero habías dicho que no tenías. Oye, el perezoso. Ese déjalo. Y a Lily. ¿Ya estás? Oye, ¿qué le hiciste a Lily? Ah, bueno. Adiós, máster. ¿Yo qué? Pobrecita. La dejaste toda como una tortilla. ¿Para dónde agarro? Para la casa. ¿Para qué? Ahí, en el túnel. Sí. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? No hice nada. No se bate a limbo. Estoy muerto. ¿Por qué tú no estás? Porque estoy en mi casa de soltero. No. ¿Cómo que soltero? Ven para acá. Hacete a mí. Cuando eras soltero. Ahí sí. ¿Y dónde estás tú? Es mi casa con la bebé. Mira la pobrecita. No solo la pierdes en el parque acuático. Aquí no se pierde. Nos mientes de que tenías un carro súper lujoso bonito. Y ahora nos llevas al cielo. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos a llevar a la bebé a mimir. Y yo creo que ya es suficiente por hoy. Vamos a planear bien el siguiente día. Muchas aventuras. Si les ha gustado mucho el video, déjense un bonito like y suscríbanse a mi canal. No cuesta nada. Ya soy Ani. Recuerden usar el código de Anelica en la tienda de Roblox. Los veo en un nuevo video directo si es que salimos vivos para la próxima. Sí. Es tu culpa. Ah, la bebé Ani me dio dinero. Claro que buena que es. Chau. 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 Chau.